El conductor de una camioneta, argumentando que el acelerador se quedó pegado, colisionó su unidad con el cerco de la escuela primaria Juan Escutia, donde arrolló a una mujer que sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda. Decenas de llamadas ingresaron a la central de emergencia C4, en la que refirieron que una camioneta Dodge Caravan había chocado contra el cerco de la primaria y arrollado a una mujer, cuando decenas de niños eran recogidos por sus padres. Los hechos se registraron poco después de las 12 horas, en las puertas del referido plantel ubicado en la calle Paseo de las Hadas y calle Pacto Federal, en el fraccionamiento Foviste. La mujer lesionada es Blanca Celia Villegas, de 41 años de edad, quien tras el choque fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a una clínica particular. Fue una locura, que está trabajando con diferentes escenas. Fue una locura, queestas oportunidades, culturas referentes, o en el